La Plaza Bolívar y el 19 de abril. Las esquinas de la Plaza Bolívar son Torre, Gradillas, Monjas y Principal. Entre esas cuatro esquinas ocurrieron cosas extraordinarias, el 19 de abril y el 5 de julio. La esquina de la torre debe su nombre a la Torre de la Catedral. Si la observamos actualmente, tiene dos cuerpos y realmente no se ve muy alta, pero esa torre tuvo tres cuerpos y fue sumamente alta. Esa torre tenía 150 pies de altura, que si son pies castellanos de 28 centímetros, da 42 metros. Y sobresalía a todas las edificaciones de la ciudad, como se ve en este cuadro, Nuestra Señora de Caracas con sus tres cuerpos y sobresale ampliamente sobre cualquier otra construcción. En la fachada de la Catedral hay un par de cosas que vale la pena refrescar. Una es una placa de cartografía nacional que establece que la altura de Caracas, sobre el nivel del mar, es 919,5 metros. Y la otra es una placa, un relieve, que tiene una inscripción que dice Pueblo, contempla con amor este lugar sagrado que fue el primer cavernáculo de la patria. Aquí brilló esplendoroso el sol el 19 de abril de 1810. El 19 de abril de 1810 fue un jueves santo. Y el terremoto que finalmente averió a esa torre que tenía tres cuerpos fue un jueves santo, pero el 26 de marzo de 1812, dos años después. Y es una cosa asombrosa que esos dos eventos hayan ocurrido en un jueves santo. El primer paso de la independencia y ese terremoto terrible que destruyó a Caracas dejando centenares o miles de muertos. Por eso los realistas decían en jueves santo la hicieron y en jueves santo la pagaron. Ese terremoto averió a la torre de tal manera que tuvo que ser demolido el tercer cuerpo y quedó del tamaño actual. La esquina que está al oeste de la torre es la esquina de principal. Y se llama así porque ahí estaba un cuartel donde estaba la guardia del principal. Una edificación que tenía dos pisos y que estaba dentro del recinto de la plaza, de la plaza mayor. Y si vamos al este de la esquina de la torre, está la esquina de las madrices. Que se llama así por las lindas nietas de don Domingo de la Madrid o don Domingo Rodríguez de la Madrid. Que le dieron el nombre a la esquina llamándose entonces las madrices por las muchachas. En esa esquina vivía Vicente Emparan. Cuando llegamos a ese jueves santo del 19 de abril, se convoca un camildo extraordinario. Que el único que podía convocarlo era Vicente Emparan. Sin embargo, el alcalde Llamosa lo convoca por su parte y Emparan, que sabía que Caracas se conspiraba. Ya él había descubierto una conspiración en los primeros días de abril y había mandado a sus haciendas, a Simón Bolívar y a su hermano. A sabiendas de todo eso, Emparan decide asistir a ese cabildo extraordinario ese día a las 8 de la mañana. Ese jueves santo de 1810-19 de abril. Él sale de su casa a las madrices, pasa por la torre, pasa por el principal y entra el cabildo, que quedaba entre principal y bonjas. En lo que hoy llamamos la Casa Amarilla. El motivo del cabildo, le explican, es que la situación en España está muy grave con el avance de los franceses. Y que urgían formar una junta suprema al estilo de la que se formaba en España. Emparan no le parece conveniente. Dice que mejor es asistir a los oficios de la catedral y esperar noticias de España, del consejo de regencia que estaba recién formado. Entonces, Emparan toma su bastón y su sombrero y sale camino a la catedral. Sube a la esquina del principal y ahí esa guardia de ese cuartel principal que estaba ahí le rinde los honores y le presenta armas. Y él sigue hacia la catedral. Los conspiradores, los Rivas, los alias, etcétera, se dan cuenta que va a fracasar el plan. Y lo persiguen. Y es entonces cuando Francisco Salia lo ataja en la puerta de la catedral y lo urge a que vuelva al cabildo. Venga, Hucía, a cabildo. Emparan regresa al cabildo y pasa otra vez por la esquina del principal y esta vez no se le rinden los honores. Hay autores que le restan importancia que dicen que la guardia no esperaba que Emparan regresara tan rápido. Pero lo cierto es que no le rinden los honores. Entonces, él entra otra vez a cabildo y acepta que se forme una junta defensora de los derechos de Fernando VII, pero con él a la cabeza. Ahí en ese momento está todo perdido para los conspiradores, para los patriotas. Porque si se forma esa junta con Emparan a la cabeza no se logran los objetivos que pretendían los conspiradores. Es entonces cuando mandan a llamar al padre José Cortés de Madriaga. José Cortés de Madriaga era el canónico de la iglesia de la Merced. Entonces lo buscan y él viene a toda prisa, pasa por la esquina de Mijares, la esquina de San Mauricio, que hoy se llama Santa Capilla. Y es entonces cuando Madriaga enfrenta a Emparan, lo presiona, lo intimida. Le dice que él no lo quiere ni el pueblo ni el clero. Y Emparan acepta preguntar la opinión del pueblo y asomarse por el balcón. Entonces Madriaga hace lo que ya todos conocemos, que con el dedo dice que no. Y los conspiradores que se habían mezclado entre la multitud. Esa multitud debería haber estado es entre la fachada del cabildo y unas edificaciones que habían antes de la plaza. Junto con unas arcadas en la calle, exactamente como vemos en esta maqueta de Ruth Neumann. El total es que la gente dice que no y entonces Emparan renuncia. Él dice entonces yo tampoco quiero mando. Se redacta una nueva acta, se forma la Junta Suprema y esa Junta Suprema inmediatamente manda emisario a las otras provincias de Venezuela, manda emisario a otros países, a Estados Unidos, a Inglaterra, a otras colonias, a Nueva Granada. Y convoca elecciones para elegir un congreso. Y ese congreso al año siguiente se reúne el 2 de marzo y pocos meses después, el 5 de julio, declara la independencia. Un detalle importante es que Emparan tenía 63 años y esta imagen que les hemos mostrado es de cuando tenía 30. Pero un hombre de 63 años en esa época era poco más o poco menos un anciano. En el siguiente micro hablaremos de las otras dos esquinas de la Plaza Bolívar que también están llenas de historia. Gradillas y monjas.